¡Ah, sí! ¡Eh, Carmine! ¿Todo bien? Estás muy callado. Alguien tiene que estarlo. Mirt no calla ni bajo el agua. Si queréis, lo a mordazo. Solo tenéis que decirlo. Eh, recordadme por qué pensamos que Hannover era un buen lugar para buscar suministros. Debes confiar en que Coltrane encuentra las provisiones. Es mi territorio. Territorio de los Cougars. Sí, porque eso va a ser muy útil ahora. De acuerdo, 7-0. Llamaremos si encontramos algo. Recibido. Buena caza. Esto es tu hogar, ¿no, Col? Elegante. Ha cambiado mucho desde que te fuiste. ¡Eh! Todo el maldito mundo está igual. Salgamos de aquí. Vaya, fijaos en eso. Supongo que era un puesto avanzado de los supervivientes. ¡Oh! Me da que no murió de causas naturales. ¿De verdad, doctora? Sí, llámalo. Intuición femenina. Os dije que perderíamos el tiempo. Tiene que haber más puestos avanzados por aquí. Sigamos buscando. Os digo que este lugar está lleno de bichos. Ya sabéis lo que significan los tallos. Pólipos. No hemos visto un pólipo en meses. Relájate. ¡Oh, Bird! Mira. Esa cosa de ahí. No os imagino a ti y a mí. Un par de críos, un perro... ¡Sí! Y mi frasco de pastillas para el suciedio. Genial. Así no tendré que envenenarte la cena. Ya, un día me echarás de menos. Solo si alguien me da un codazo. ¡Ja! ¡Oh! ¡Eh! Vosotros, salid a la luz despacio. Haced alguna tontería y os volamos a la cabeza. Calma. Tranquilo, amigo. Poned los seguros. ¡Eh! La CGO viene a civilizarnos. ¡Yupi! Oye, estamos todos en el mismo barco. Solo queremos comprar algo de comida. Bueno, no tenemos comida de sobra. Y si tuviéramos, nos la venderíamos a vosotros, capullos de la CGO. Pero os daré una ración de bacon por ella. ¡Ah! Bacon. Acepta el trato, Cole. No he comido bacon en seis meses. Gracias, pero no. ¿Hay más campamentos por aquí? Algunos. Podéis probar en el almacén del muelle. O en el estadio. Antes tenéis que pasar por todos los luminosos, claro. Pero para unos héroes como vosotros, eso es pan comido. Vaya, son un poco antisociales, ¿no? Qué va, se dice capullos. Vamos, todavía tenemos opciones. Si incluso hay una vieja tienda de comestibles por aquí, veamos si mis cupones todavía sirven. ¡Qué pena que no esté Jack para abrir la puerta! Echo de menos al muchachito. Eh, todavía no está para la chatarra. Estoy buscándole una fuente de alimentación. Estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Venga, abrámoslo a la manera Delta. Oye, Beard, sube y te daré un emp... ¡Hay uno vivo! ¡Pero qué coño es esto! Sea lo que sea, es un nuevo récord del mundo de fealdad. ¡Callo! ¡Viva! ¡Viva! Ya puedes irte. ¡Viva! 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 ¡Nos atacan Numinosos! ¡Nos atacan! ¡Yo lo vi primero! ¡Qué entrado! ¡Gazman! ¡Espire! ¡Estoy de racha, tío! ¡Ven aquí! ¡Qué pasa! ¡Espire! ¡Cuidado con los gatos! ¿Qué pasa? ¿No te encuentras bien? ¡No tengo nada! ¡Va! 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 ¡Me toca! ¡Va! ¡Marchando Granada! ¡Nos atacan luminosos! ¡Atar humanos! Quizá he sido demasiado duro con los pólipos. De alguna forma los prefiero a estos nuevos luminosos. Cole, seguro que sabes dónde está esa tienda. Cuando eras una estrella del palizabón, no tenías gente que te hacía los recados. Seguro que uno de ellos me dijo dónde estaba mientras me hacían la manicura. ¡Llega adelante! ¡Eh! La tienda debería estar ahí delante. Atajemos por aquí. ¡Oh, vaya! ¡Por poco! ¡Oh, vaya! ¡Por poco! ¡Por la derecha! No hay suficientes tíos raros para detenerme. ¡Otro luminoso muerto! ¡Nos atacan! ¡Otro luminoso está mutando! ¡Venga! ¡Muérete ya! ¡Qué bollón! ¡Seguro que es día de rebajas! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Entremos en la tienda antes de que aparezcan más luminosos! ¡Vamos! ¡Ja! ¿Has tenido la sensación de haber muerto y no saberlo? Bien, veamos cuál es la oferta especial de la semana. Vale. ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el bacon? ¡Vamos a la parte de atrás! ¡Buscad cualquier cosa útil! Ahora tenemos pólipos, Viv. ¿Contento? ¡Sí! ¡Extasiado! ¡Tienen gallos! ¡Juntados, alzan! ¡Van a leer el estómago! ¡Gangu! ¡Acierto! ¡Lo! ¡Gangu! 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 ¡No fallo ni una, muchachos! ¡No fallo ni una, muchachos! ¡Ah, sí! ¡Tengo un desobras para todos! ¡Es hora de actuar, cielo! ¡Mira qué tenemos aquí! ¡Caño! ¡No fallo, pararlo! ¡Brandje! ¡Landren! ¡Ocutad a las vainas! ¡Brandje! ¡Nos agajan muy bien! ¡Brandje! ¡La clave va! ¡Limpieza, pasillo 5! ¡Las clave! ¡Las clave! ¡Las clave! ¡Las clave! ¡Las clave! ¡Las clave! ¡Brandje! ¡Ja, ja! ¡Col Trey, 10! ¡Y creamos... ¡Luminosos, 0! Nunca te vi jugar, Cole. Seguro que fuiste muy bueno. Aún lo soy, nena, ¿sabes? Aquí atrás solo hay otra puerta. Echemos un vistazo. ¡Oh, mierda! Hay un armario en medio. Empezad a buscar la forma de moverlo. ¡Oh, qué bien! ¡Qué práctico! Tú no. Ya sé lo que ocurre cuando dejas suelta a una tía cabreada con un cargador mecánico. ¡Eh! Puede que estemos de suerte para variar. Esto podría ser útil. ¡Tola KR-70! ¡Hora de evacuar la tienda! ¡Has encontrado un tesoro! Bien, pero la zona de aterrizaje está llena de luminosos. Ayudadnos. Lanzaremos una granada de humo para marcar el área de recogida. De acuerdo. ¡Vamos! ¡Llevemos esto fuera! Puerta equivocada. No podemos bajar por ahí. ¡Eh! ¡Veo el humo verde! ¡A las boinas! ¡Eh! ¡Otro traño! ¡Necesitamos fuego de cobertura! ¡Estas cosas nos van a rodear! ¡Nos trajemos la zona de aterrizaje y llevemos esto al punto de recogida! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Hay que mover este coche! ¡Los traemos el cargador! ¡Oh, mierda! ¡Lambra en ché! ¡Quiero munición! ¡El furgón está en medio! ¡El cargador se ocupará de él! ¡Un buen camino! ¡Una nada más! ¡Está rotando! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Gayos! ¡Venga, llevad las cosas hacia el humo! ¡Qué imbécil! ¡Ayúdanos! ¡Cuál de estos monstruos es el siguiente! ¡Dejemos el material y larguémonos! KR70, despejado para recogida. KR70, carga asegurada. Cole, saca a tus chicos de aquí. ¡Os cubriremos! ¡Ya lo habéis oído! ¡Es hora de decirles adiós! ¡Me bekommen! ¡No se muere! ¡Esta niña! ¡Dejemos! ¡Muchara!